El agua de Mendoza no se negocia, el agua de Mendoza no se negocia, el agua de Mendoza no se negocia. Para los medios audiovisuales comunitarios del nuevo Cuyo, hoy recordamos y festejamos que la ley 7722 no se toca. El pueblo estaba presente y sigue estando presente a través de los medios comunitarios. Soy Marta de la Asamblea Socioambiental por el Agua de Guaymallén, pertenecemos a AMPA, Asamblea por el Agua Pura de Mendoza. Y hoy nos hemos congregado para festejar los dos años de recuperación de la 7722. Estamos muy contentos, pero tenemos que seguir en la lucha, porque la minería quiere seguir avanzando, tanto en nuestra provincia como en toda la Argentina. Así que, seguimos en lucha. Hola, soy Guli Caña de la Asamblea Popular por el Agua y que pertenecemos a la Asamblea Mendozina por el Agua Pura. Hoy estamos en el segundo aniversario de la recuperación de la 7722, recordando también la pueblada de Mendoza que ha tenido su eco y que hoy seguimos reivindicando el chubutazo del agua, porque los pueblos que luchan por la dignidad, por los bienes comunes y por futuros mejores, siempre tenemos que estar atentos y atentas. Así que, acá, en la calle, defendiendo la 7722. Mi nombre es Pablo Masuti, hemos venido con compañeras también del colectivo por la educación, compañeros de distintas organizaciones, para recordar en primera instancia lo que sucedió hace dos años, que es garantizar la recuperación de la 7722 del agua y del medio ambiente. Y estamos acá, y también como un gesto de volver a construir esa unidad para todos los derechos en educación, en salud, salariales que necesitamos los trabajadores de Mendoza. Así que, un abrazo, y seguimos en la lucha. Buenas, soy Sari, de Arte por el Agua. Los invitamos a participar de este segundo aniversario de la recuperación de la ley 7722, un día del Mendoazo. Les mando un beso. Estamos aquí para celebrar el segundo año de la recuperación de la 7722, a lo largo y ancho del país, vemos el efecto de las políticas extractivistas, lo que ha pasado en Chubut, y ahora la cuestión de los incendios. Así que, más que nunca, en Mendoza, en defensa de nuestros bienes comunes. Frente a la intención del gobierno que recién asumía, de tirar abajo, modificando los artículos de nuestra ley Madre del Agua, Madre de la Vida, la ley 7722. En aquel momento cayó derrotado el gobierno y la oposición, recluidos en los recintos de la legislatura. Desde la ciudad de Mendoza, informó Eduardo Jiménez para Giramundo. Comunitario.